Para que tú, todo el día, estés tranquilo. Ajá. Será todo listo, ¿no? Porque a mí me gusta todo perfecto. Ni un error. ¿Y eso? ¿Y el hielo? ¿Dónde está el hielo? Vayan a traerlo a la cocina, rápido. Uy, son unos grupos. Olaf, ya me retiro. Don Zacarías me dio día franco. Ok, dale. Hasta luego, señora. No es Olaf a quien tienes que anunciarle nada. Si no a mí. ¿Cómo que te vas? El señor Zacarías me dio permiso para retirarme. Tú eres un empleado más de esta casa. Y si yo digo que te quedas, te quedas. Ponte un terno y ponte a trabajar. Señora, si fuera tan amable... ¡Cállate la boca! ¿Qué no escuchas? ¿Eres sordo? Pedazo de imbécil es lo que eres, ¿no? Parece que de chico no te anda a comer, que te has quedado bruto. ¡Ponte un terno! Señora, disculpe. ¡Cállate la boca! Irma, estás exagerando. ¡No intervengas, Eva! No me grites entonces. No intervengas. No te vas a ir, ¿no? No vas a hacerme caso, ¿verdad? No me vas a obedecer. La culpa de todo la tiene Zacarías por haberte dado tantas alas. Pero no te equivoques. Que tú no eres nadie. Tú no eres más que un perro callejero recogido. ¡Eso es lo que eres! ¡Ya lárgate de una vez! ¿No estás apurado? ¡Vete! ¡Fuera de acá! Con permiso, señora. ¿Qué te ha hecho Salvador para que lo odies tanto? ¿Te da pena? Ajá. Ay, mi amor. Seguro te identificas con él. Como los dos tienen el mismo origen. Tú sabes. Popular. De barrio. Seguro son del mismo distrito, quizás, ¿no? No sé. Mira, fíjate tú. No se lo he preguntado. ¿Tú se lo has preguntado? No. ¿No? No. Deberías, entonces, si tanto te interesa. Mira, Evita. Tú eres una chica linda. Y no te conviene tener amistad ni involucrarte con el servicio. Un día de estos te voy a dar unos tips. Muchísimas gracias, de verdad. Encantadísima de recibir tus consejos. Yo también puedo enseñarte muchas cosas, ¿eh? Cuando tú quieras. Mamita linda. ¿Qué cosa me vas a enseñar tú a mí? Ay, pero, ¿verdad? Qué burra que soy. Y si tú en esas cosas, debes ser recontra, maestra. Se nota. Pero yo me refería a otras cosas. Voy a elegir mi vestido. ¿Y tú qué me miras, ah? Disculpe, señora. Anda, cámbiate de una vez. Es increíble cómo las mujeres pueden agarrarse a balazos solo con las palabras. Vamos a ver cuál mata cuál primero. ¿Seguro vas a estar bien, princesita? Ya te dijo 20 veces que sí, papi. Además no tiene 10 años, ¿no? Anda tranquilo, no te preocupes. Además me quedo con Perla. Porque no la hemos despedido, ¿no? Claro que no, mi amor. Chau. Chau, papito. Suerte. Chau. 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 Bueno, señorita, nos dejaron solanas. ¿Y qué hacemos para matar el tiempo? Seguimos con sus clases de boxeo talento. No, 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 escúchame. Necesito que me ayudes en algo. Quiere ver a Salvador. Yo sabía que quería tirarle la entera. No, 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 no. Necesito conseguir una dirección. Todo está saliendo muy bien, gracias a ti, mi mamá. Ay, mi amor, estoy feliz. Yo también. Estoy feliz con todo. Pero te he visto comiéndote todos los bocaditos. ¿Cómo es eso? Ya pues sí, Irma, déjame comer. Va a faltar. No va a faltar nada, que hay un montón de comida para todo el mundo. Para que coman a sus anchos. Eso no tiene gusto. No. Pero tú te ves encantador, guapísimo, con la ropita que te escogí. Gracias, mi mamá. Gracias, gracias, gracias. Linda casa, ¿ah? Preciosa. Linda casa. Agustín Yrigoyen. Qué gusto tenerte por acá. Puntual como siempre. ¿Qué haces tú acá? Permíteme presentarte a Irma. Es decir, permíteme volver a presentarte a Irma. La reina de mi castillo y de mi vida. Señor Castillo, quería saber si su hijo va a querer clases de reforzamiento de álgebra. Lo que pasa es que ahora tengo un poquito más de tiempo, ¿ves? Y su hijo es bastante obediente, así que me atreví a llamarlo para ver si él quería las clases. Sí. Vete a Irma, viejo. Daniel, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara de susto? Lárgate, te quieren matar, viejo. Te vas hoy mismo y no vuelves nunca más. Te vas hoy mismo y no vuelves nunca más.